¡Muy buenos días a todos! Buenos días a todos, damos inicio a este emblemático evento trascendental. Muchísimas gracias y el saludo correspondiente a todas las autoridades presentes. Les saluda Margarita Franco, Embajadora para la Paz Mundial y Directora de Asun Show. La Conferencia Internacional de Liderazgo, en el marco de la Estrategia de la Protección Integral de la Familia, la Conferencia de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, nombramiento de nuevos embajadores para la paz. Invitamos al Padre Eulogio Génez, líder espiritual, director general, Criston Pax. Y que seamos realmente la mejor y la más poderosa forma de vivir en la paz. Y la paz que buscamos afuera está dentro de cada uno de nosotros. Yo quiero comenzar con un reciclo de la Biblia del Evangelio de San Juan diciendo, Yo soy el pan de vida. El pan en griego significa totalidad. La matriz de todo el universo es el yo soy. El yo soy es el latido de nuestro corazón. Yo soy la totalidad de todo lo que existe. Yo soy paz, yo soy alegría y más, dice, aquel que come de este pan nunca más tendrá ya necesidad. Porque yo soy alegría, yo soy gozos, yo soy creatividad, prosperidad, todo lo que yo deseo está dentro de mí. Solo tengo que activar esa presencia divina, esa partícula de luz que somos cada uno de nosotros. Por eso también él dice, vosotros sois la luz del mundo. Cada uno de nosotros ahora mucho más que antes, se sabe que cada partícula, cada célula de nuestro ser es luz. Y en la medida en que nosotros sentimos paz, alegría, gratitud y amor, en esa medida, esa luz se va a ir irradiando. Yo soy la paz de Dios en mi mente y en mi corazón. Yo soy la paz de Dios en mi mente y en mi corazón. Yo soy la paz de Dios en mi mente y en mi corazón. Nuestra familia, yo soy la paz de Dios en la mente y en el corazón de mi familia. Yo soy la paz de Dios en la mente y en el corazón de mi familia. Yo soy la paz de Dios en la mente y en el corazón de nuestra familia. Yo soy la paz de Dios en la mente y en el corazón del Paraguay. Yo soy la paz de Dios en la mente y en el corazón del Paraguay. Yo soy la paz de Dios en la mente y en el corazón del Paraguay, ahora la humanidad, porque nosotros somos una partícula en el gran organismo que se llama vida. Yo soy la paz de Dios en la mente y en el corazón de la humanidad. Vamos a estar entonando el himno nacional del Paraguay, canciones de conmemoración, pedimos a todos que se pongan de pie. Amén. 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 para el desarrollo integral de cada individuo y para la armonía colectiva. La labor que realiza la Federación de Mujeres para la Paz Mundial es un paro de esperanza y de acción en la promoción de la paz a través del fortalecimiento familiar. Su compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo es un ejemplo para todos nosotros. En este encuentro esperamos compartir ideas, experiencias y estrategias que impulsen un cambio positivo a nuestras comunidades, que cada palabra que compartamos hoy nos acerque más a la meta común de construir un futuro donde cada familia sea un bastión de amor, paz y comprensión. Sin más preámbulo, les invito a todos a sumergirnos en esta jornada de aprendizaje y reflexión, que nuestras deliberaciones sean fructíferas y nos inspiren a seguir trabajando junto por un mundo mejor. Bienvenido y que tengan un exitoso encuentro. Muchas gracias. Ahora invitamos a darle unas palabras a David Velázquez, Seifer Rad, Vice Ministro de Educación Escolar Básica. Por favor. Reparamos tampoco en, que esto decía yo en otro acto aquí mismo en la sala de bicameral, miramos tampoco el acto cultural, consideramos que ha sido una rutina dentro de las actividades que realizamos. Y sin embargo, estuvo con nosotros nada más y nada menos que la orquesta de cámaras de la banda de músicos, de la Policía Nacional, posiblemente la institución formadora en música más antigua del país. Y después del himno ejecutó India, la guaranía de uno de sus más dilectos hijos, José Asunción Flores. Y el año que viene, se conmemora el centenario de la primera ejecución pública de una guaranía, o Ejejuí, en 1925, en lo que hoy es el Hotel Asunción Palas Hotel, aquí en la capital. Así que, nada mejor que establecer un ambiente de conferencia con la joya cultural del Paraguay, la guaranía, que reitero, conmemora su centenario, el año próximo, y que a lo mejor esa conmemoración se da si en diciembre se confirma que la guaranía va a pasar a integrar el conjunto del patrimonio cultural y material de la humanidad, lo que no es poca cosa. En esta sala de sesiones, la sala bicameral del Congreso Nacional, nos reunimos en un momento clave de la historia social. Hoy sabemos, quizás con más certeza que en otros tiempos, cuán importante es el fortalecimiento de la familia, no sólo para edificar el conjunto de la sociedad a partir de ella, sino para prevenir este fenómeno que la socava, y al socavarla amenaza también las bases de la sociedad, que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar puede carcomer las bases de la sociedad y a través del deterioro de esas bases pone en juego severamente la vida, los bienes y las expectativas de futuro de sus integrantes. En el marco de la estrategia de protección integral de la familia, esta conferencia nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el papel educativo fundamental de la familia para el amor, para la paz, la afectividad, los valores y la formación del carácter. La educación no sólo se imparte en las instituciones educativas, sino que comienza en el hogar, y en todo caso la escuela tiene que intentar ser en diálogo con la familia la prolongación de estos valores. La educación del carácter, la educación moral, la educación en valores, son esenciales para alcanzar las metas de la vida. Al fortalecer los valores, desde los valores tradicionales hasta los contemporáneos, a través de la inteligencia emocional y otros aportes de la ciencia contemporánea, podemos guiar a nuestras futuras generaciones por el camino de la empatía, el respeto y la comprensión mutua. Por todo ello, el tema de la prevención de la violencia intrafamiliar es de suma relevancia. Debemos abordar las causas de los conflictos intrafamiliares y trabajar en su resolución, fomentando un entorno seguro y amoroso para todos los miembros de la familia, en especial niños, niñas y las personas adultas mayores. Ahora vamos a hacer la presentación del Think Tank y las tareas de la UPF, un video alusivo a todo esto. Es un momento de felicidad, de serenidad y permanencia, opuesto a la guerra y con vínculos positivos. Personalidades del mundo entero se han esforzado por lograr la paz global. Y sus esfuerzos se han unido a un movimiento para la unificación pacífica de la península de Corea. La Cumbre Mundial 2020 se llevaron a cabo una variedad de eventos internacionales con la asistencia de 7.000 líderes de todo el mundo. En 2020, las iniciativas propuestas por la doctora Han de crear asociaciones internacionales, tales como el Consejo Cumbre, la Asociación de Parlamentarios, la Asociación Interreligiosa, la Asociación de Empresarios, la Asociación de Medios de Comunicación y la Asociación de Académicos, están desplegando año tras año, basadas en la visión de interdependencia, propiedad mutua y valores universales, Cumbre Mundial, conferencia de liderazgo, iniciativas para una buena gobernanza y para la reunificación pacífica de la península de Corea. Con la creación en particular de la plataforma en línea, This Link, el 9 de agosto de 2020, se transmitió en directo el primer Rally de la Esperanza. Es una iniciativa que reúne a destacados líderes mundiales de los ámbitos de la política, la religión, la economía y la academia, comprometidos con un nuevo en paz. Los Rally de la Esperanza han registrado casi 3.000 millones de visitas en todo el mundo de sus siete ediciones. I am most familiar with Dr. Moon and her late husband's influence as a reader for many years of the Washington Times. Since founding the UPS 15 years ago, she has assembled a broad, diverse network of leaders and concerned citizens and made it a respected influence for the good. The historic contribution of the Ethiopian soldiers who participated in the Corea World certainly left an indebted mark in the relations between Ethiopia and the Republic of Corea. Los esfuerzos de la UPF y sus seis principales asociaciones por una Corea Unificada dieron como resultado en 2021 el lanzamiento del Think Tank 2022 un grupo de expertos de diversos campos formado por 1.11 especialistas de Corea y 1.11 del extranjero. Sobre esa base se puso en marcha el comité organizador de la CUP de la Paz de la República de Corea. What makes this event more special are the distinguished participants comprised of global leaders and experts representing diverse sectors. United in the shared commitment to paving a path toward peace on the Korean peninsula over the course of the next 18 months, Think Tank 2022 will create vital change and so as a stepping stone for peaceful Korean peninsula the task for all of us who pray for peace on the Korean peninsula is to ensure that our nations are not only great in power and rich in wealth but even more, we must be strong in spirit. Every nation must summon the will to protect its citizens, its allies and to leave a better future for our citizens. These are the forces and values that inspire change, that move countries and make history that ultimately lead to peace. Con los rallies de la esperanza y los foros Think Tank 2022 emitidos en Corea y en varios canales de televisión del exterior, la cuestión de la reunificación pacífica de Corea se ha convertido en un tema de interés internacional. If we open the 38th Parallel, it's going to change everything we know, many sociological problems, economic problems, political problems. Por otra parte, los rallies de oración por una Corea Celestial Unificada iniciados en diciembre de 2021, personas de todo el mundo están aunando su devoción por la unificación pacífica de Corea. And I believe this restoration, reconstitution, will include the reunification of North and South Korea. As we enter into an era where we will see the answers to our prayers and the promises to our prophetic moment come to pass, we will see the reunification of South and North Korea. And we will happen Now the ancient is and the Como hemos visto, destacadas personalidades dirán presente en esta cumbre, así una era de paz y esperanza para Correa. Y cuánta emoción que tendremos hoy, nuevas realmente personas que iban a estar recibiendo este título tan, pero tan loable, de embajador para la paz mundial. Quisiera en esta ocasión también recordar al doctor Enrique Castro Rodríguez, quien fue un gran director de Cultura también aquí del Congreso Nacional, un gran embajador para la paz. Y me quiebro un poco realmente siempre porque gracias a él también pude conocer a estas personas maravillosas. Muchas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias. Y quiero invitar ahora al actual director de Cultura del Congreso Nacional, Víctor Osley. Por favor. Entre estas podemos citar la sociología, la biología, la economía, la antropología. Y si bien aparentemente estos abordajes son de puntos de vista un poco distintos, se pueden asumir ciertas conclusiones generales mirándolas desde esos puntos de vista. Y en general la ciencia ha demostrado que la familia es una institución fundamental que influye en múltiples aspectos de desarrollo humano, así como en su identidad social. Las investigaciones muestran que las relaciones y dinámicas familiares tienen aspectos profundos en la salud emocional, mental y física, y que las estructuras y funciones familiares son adaptativas y cambian en respuesta a diversas fuerzas sociales y culturales. Pero sí sus necesidades. Sus necesidades son responsabilidades. Queremos, en el trabajo que ellos produjan, tenemos que ver si sus necesidades están muy bien. Por eso la pirámide de Maslow tenemos que manejar. ¿Cuáles son las necesidades de las personas? ¿Y qué es lo que le falta a esa persona para poder realmente ser una persona que tenga su autoestima por el techo y que pueda ir para arriba con ese corazón de tener el desarrollo personal, de poder tener esa automotivación, de poder... Porque si las necesidades no están cubiertas, muy lindo le vamos a hablar, pero hay varias... Ahora mañana en Mitacora, ahí por ahí va a ir. Entonces no hay manera de que eso pueda... Porque todavía no llega siquiera a ser una aspiración para él. Entonces ver las necesidades de los otros, ponernos en la situación de otras personas y tener la sociabilidad. Cuando yo me voy en ese lugar, le digo siempre a los residentes de aquel lugar, acá es muy difícil llegar con ustedes al baño, ustedes ni figuran en el mapa, le digo. De tan lejos que es. Pero ahí también nos vamos para compartir esta misma conferencia. Y a veces es guaraní, porque ellos no manejan muy bien el español, pero entonces es guaraní. Y debajo del mago, mientras la señora cocina su gallina casera, etc. Llevamos un poquitito también de donación siempre que los propios embajadores para la paz nos dan. Llevamos en esos lugares. La idea es compartir un día, dos días, tres días. Dormimos también ahí. Me recuerdo que nos ofrecieron una habitación, pero me costó dormir porque tenía agujeritos, verán, las paredes. Y me sentía observado. Y bueno, son experiencias, digamos, que uno pasa. Pero hemos llevado en esos lugares esta misma conferencia, en guaraní, repito, ¿verdad? Y como es la familia, y acá yo veo mucho papá, mucha mamá y varios hijos. Justamente aquí nuestra embajadora para la paz, Merita Sánchez, hace poco estaba en su perfil. Creo que mil bebés aproximadamente ya nacieron bajo tu asesoramiento, ¿verdad? Ella siempre le llama mis hijos. Y hace poco, una egresada en la facultad de medicina, se sacó una foto con ella y justamente esa egresada nació con ella. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo es la vida, verdad? Años atrás una bebé nació con ella, ¿verdad? Y ahora, 23 a 24 años después, esa misma bebé, egresa a la universidad de ella de medicina como profesional. Y así es la vida. Entonces uno hace aquello que está a su alcance para mejorar nuestra comunidad, nuestra familia. Entonces le educamos a un niño a una niña. Decía el pastor, mencionaba, el uso de la tecnología. Y nosotros somos fervientes, convencidos de que la tecnología trae muchísimos beneficios. Hoy en día podemos comunicarnos fácilmente, podemos acceder a la información, la educación también es mucho más ágil. Pero cuando la tecnología la utilizamos de manera responsable. Y siempre criticamos y vemos y decimos que los niños tienen acceso, que los niños ven en la tecnología esto, que los niños ven y aprenden, la violencia, play, me parece que se llama algo, hijito, pastor, que usted estaba hablando. Pero ¿quién es el responsable de dar ese acceso a esos niños y a esas niñas? Y acá podemos decir que hay una vía en la cual también podemos acceder, que son los juegos. Y encuentran los medios, que son muchas veces jueces y partes de la crítica y de la difusión de la violencia. Ayer estábamos en Concepción para almorzar y quedamos viendo una novela. Y le decía a los compañeros, hace rato no veo novela, y le digo yo, ¿verdad? Porque todo es llanto, entonces nos da más gusto ver la novela. Y me puse a mirar y todo era violencia. Dos mujeres que salían corriendo desesperadas, entrando porque había una persona que le estaba disparando. A las dos de la tarde. Entonces yo digo, ¿qué es lo que nosotros estamos transmitiendo también a través de los medios? Cito nada más estas dos cuestiones puntuales. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de construir esta sociedad. Y todos somos responsables de que la familia no sea solamente una familia en la que vemos el dibujo de mamá, papá, a los hijos, el perro, a la abuela, a la casa, al árbol, la maca. Sino que esa familia pueda vivir en un hogar. Y que ese hogar realmente tenga esa llama del amor y por sobre todo que esté construida en base a valores, en base al respeto de las personas. Y que esos hijos vean cómo su mamá, cómo su papá, pueden salir adelante en base a esos valores. Nosotros en el Ministerio de la Mujer, y mucha gente me dice, ¿por qué el Ministerio de la Mujer? ¿Por qué para la mujer y no para el hombre? Es justamente porque hemos perdido el horizonte de las oportunidades, del respeto de los derechos de las mujeres y necesitamos crear acciones firmes para que estas mujeres tengan esas condiciones y esas oportunidades igual que los hombres. Como rectora de la Universidad Santa Clara de Asís, me siento privilegiada de liderar una institución comprometida con el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Preparando no solamente profesionales competentes, sino seres humanos completos y emocionalmente inteligentes. Las metas de la vida. Muchas veces, en un mundo cada vez más acelerado y lleno de distracciones, encontrar nuestro propósito de vida no siempre es fácil. Sin embargo, adoptar un enfoque de vivir con intención puede marcar una gran diferencia en la exploración de una vida verdaderamente plena. La búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza es fundamental para alcanzar la madurez individual. Estas virtudes son la base de un carácter sólido y la brújula que guía nuestras acciones y decisiones. Pero no podemos limitarnos a nuestro propio crecimiento. La verdadera realización llega cuando ampliamos nuestro amor y cuidado hacia los demás. Entonces, María Luisa Franco, ella es arquitecta, neurocoaching, conferencista internacional, embajadora del Ministerio de Evolución, tiempo de conquista, ministra de Dios. Presidenta de la Unidad de Servicio Voluntario y realiza obras humanitarias. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Alberto Merciades Arias Jiménez. Siguiente es Alecánica, mezclas de esencias y aceites. Socia fundadora de la Asoprimis, socia fundadora de la Asoplant y vende productos de la marca Latido de Mi Terra, esencias naturales. Vamos a darle un fuerte aplauso también. Muy bien. Cultural y con el vigor y concejal municipal de Aguazú. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Siguiente que convocamos es Ignacio Rotea la Alvarenca. Casado con los Torres, padre de los servicios en el ámbito educativo de diversos niveles. Voluntario en las causas sociales, entusiasta en la lucha por la disminución de la brecha social y preservación de los recursos naturales. Y trabaja en el desarrollo integral sustentable de la comunidad a través del trabajo desarrollando como intendente de la municipalidad de ITAPE. Vamos a darle un aplauso, por favor. Con la inicia en el área de educación con vocación de servicio. Es impulsor de la maratón de cirugía en el aniversario de Luzca en beneficio de comunidades vulnerables. Adelante, señor juez, aliza obras humanitarias. Adelante, señor Juan Carlos Rodas, por favor. También tenemos una siguiente embajadora para la paz joven. Acá ya está estudiando modelaje de expresión artística, computación secretaria de agrupción, incluido miembro de Quintus Pax y participa en toda la actividad de voluntariado de juvenil. Es embajadora joven para la paz en las comunidades indígenas en todo el Chaco, Paraguay. Fuera por miles de cirugías ya realizadas y actualmente la entidad binacional de Acereta en el área social. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Convocamos a Luciana Mendoza Gavidam, que es abogada en la entidad binacional de Itaipú. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, para Luciana Mendoza Gavidam. Cinecidades Públicas del Paraguay, año 2016-2018. El rector de la Universidad Nacional Villarrica del Espíritu Santo y de la Catedral de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Distribuidor como distinguido con honor y causas y embajador para la paz de la organización de voluntariado y apoyo en las causas humanitarias. Adelante, por favor. Un fuerte aplauso para Ramón Ramírez Zárate. Convocamos a prever las naciones de la Universidad Nacional de Asunción, docente universitario con 15 años de ejercicio, director de la filialidad de Blanco de Guad. Y fue actor del libro Emprendedor y Soñador, con 500 unidades. En género y elecciones, programa de desarrollo de capacidades de agencia internacional de Corea Comunica, conferencia internacional, asesora del Comité Regional de Género de la Conferencia de las Américas, directora de política de género del Tribunal Superior de Justicia Electoral y profesora de educación superior. Catedrática de la Universidad de María Lechmo Arani, docente catedrática, directora general del Instituto de Formación de Santa Matilde y gestora de la formadora de jóvenes de amplio reconocimiento nacional e internacional. Vamos a darle un aplauso, por favor, a Concepción Littes de Corea Mil. Ahora, a mí me reconocimiento entre los destacamos máxima distinción al orden nacional al mérito comunero, acordada por la Cámara de Diputados. Así, hemos hecho entrega de los 16, en este caso porque no es uno, embajadores para la paz. La Cámara de Diputados 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.